¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues yo estoy comenzando mi domingo pues barriendo la azotea chicos Lo que pasa que ha estado lloviendo y aquí en la azotea se acumula mucho pues el agua Entonces si yo no la barro pues se me transmina ahí abajo Entonces hoy vamos a comenzar barriendo la azotea Y pues venimos a comprar el pan Yo necesito bolillo, ¡Hola Dios! ¡Hola! Miren, aquí hay un bolillo muy bonito y es el que me voy a llevar Para escoger el bolillo pues hay que tomar aquí una charola Y unas pinzas Miren como están, bien grandotes, bien bonitos, doraditos son los que yo me voy a llevar Estos panes se llaman huesos, son panes españoles Todo esto es pan español Aquí también pueden encontrar leche en mi Pan integral Pues esta es una iglesia católica, están haciendo el llamado a misa ahorita Son las 7 de la mañana Aquí nos encontramos este carrito Voy a hacer para desayunar unos chilaquiles Entonces voy a comenzar cortando la tortilla Porque quiero hacer los chilaquiles Pero pues con la tortilla que yo tengo, tortilla fría, la voy a freír Entonces vamos a ir cortándola Aquí ya tengo un sartén con aceite caliente Voy a poner a freír la tortilla Así de a poquitas, nada más le voy a poner Porque si no, no se fríen bien La tortilla quede crujiente Pues vamos a estarla friendo así Cuando el aceite está caliente La tortilla pues se fríe muy rápido Ya estas dos ya quedaron Ya las voy a ir sacando Aquí las voy a ir sacando en esta otra charola Y voy a ir poniendo pues a freír más Aquí ya tengo toda mi tortilla frita Ahora lo que vamos a hacer es moler el jitomate En el vaso de la licuadora le voy a estar poniendo dos chiles Y le voy a poner jitomates También le voy a poner cebolla Un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo Yo únicamente voy a poner la mitad Porque vean el diente de ajo está enorme Le voy a poner más jitomate Agregamos agua para poder molerlo Y lo llevamos a la licuadora Tengo una cacerola con aceite caliente Aquí voy a poner a freír el jitomate y el chile que molí Aquí le voy a agregar norzuiza Nada más que se la voy a desbaratar un poquito Para que no quede por ahí un pedacito Ahí el otro se me cayó Bueno Vamos a ir poniendo El otro si se me fue Aquí está Pero ahorita lo voy a estar cuidando De que se disuelva bien Voy a agregar una rama de pasote Que es lo que le va a dar el sabor A nuestros chilaquiles Y aquí vamos a dejar Que se fríe Que se sazone el jitomate muy bien Ahí dejamos que hierva Voy a tapar para que hierva más rápido Les voy a poner sal a unos visteces Que voy a freír Para acompañar los chilaquiles Así de los dos lados Le vamos a ir poniendo Ya tengo mi sartén caliente Aquí voy a ir poniendo Pues el bistec Para que se vaya friendo Aquí ya hirvió el jitomate Ahora lo que vamos a hacer Es probar de sal Si le hace falta sal Le ponen De manera que ya esté bien Así de Como ustedes lo coman Aquí le voy a poner Otro poquito más Porque acuérdense Que el nor suiza Pues tiene sal Y nada más que hierva Pues comenzamos a poner la tortilla Aquí ya le agregué la tortilla Y ya le apagué a la estufa Ya nada más voy a tapar En lo que está la carne Aquí ya estoy friendo Un pedazo de chuleta Y ya vamos a comenzar A servir Pues aquí ya nada más le ponemos Crema Arriba Ahora sí que la crema Que ustedes quieran Y queso Y pues ya quedaron Nuestros chilaquiles Y pues así quedaron Los chilaquiles Este tiene chuleta Un pedazo de bistec Queso Y crema Este va a ser Para mi marido Y el mío Está aquí de este lado El mío tiene bistec Generalmente Los chilaquiles Los comemos Con bolillo A este pan Nosotros Le Le llamamos Bolillo Y pues con un cafe Con un cafecito Miren El otro día Estaba lavando Mi taza Y que la tiro Se le cayó Un pedacito No había fijado Hasta ahorita La vi Miren Pues buen provecho Si ustedes ya van a comer Disfruten su desayuno También si gustan Se pueden hacer una torta Abren su bolillo Le echan sus chilaquiles Aquí por ejemplo En algunos lugares Venden tortas De chilaquiles Y el bolillo Está recién hecho Cuando fui a comprarlo Todavía estaba calientito Está bien suavecito Y los chilaquiles Y los chilaquiles No quedaron Ni Picosos Nada Quedaron De chile Quedaron muy bien Pues buen provecho Bueno pues este fue Un desayuno Chilango Así le vamos a poner A veces tenemos Tortillas Que nos han sobrado Y pues no sabemos Chips Para el hogar Y también Hacen vivos Lunes y viernes En los en vivos Ustedes pueden ir Pueden platicar Y de verdad Que es una persona Muy agradable Les aseguro Que les va a gustar Ir a ver sus videos Y también Estar en sus en vivos Como segundo miembro De mi canal Tengo a mis aventuras Mis aventuras Igual Nos lleva de compras Nos da Este Tips de limpieza Nos muestra Un poquito De su día a día Y Está haciendo en vivos Ella está trabajando Por sus horas Como tercer miembro De mi canal Tengo A vlogs Mari y más Ella Hace Videos Igual Nos hace su rutina De casa Nos muestra Como limpia su cocina Como hace recetas Que es lo que hace De comer Nos lleva de compras Y de verdad Que es un canal Muy bonito También En el cual Yo pienso Que a ustedes Les va a gustar Como último Miembro de mi canal Tengo Alu Ramos Igual Es un canal Muy bonito Les va a gustar El otro día Me gustó Porque Entré a una en vivo Y me dijeron Que comenzaron a seguir A Lu Ramos Porque vieron Que yo la presenté Como miembro de mi canal Y eso me da mucho gusto De verdad Vayan con todos Mis miembros Lu Ramos También Hace limpieza En casa Nos lleva de compras Nos muestra Lo que Su día a día Y de verdad Que les va a gustar Todos los canales Son unos Excelentes canales Que Pues Deberíamos de ir A verlos Y pues Hasta aquí Dejamos el video Del día de hoy Yo me quedo Disfrutando De mis chilaquiles De verdad Que me gustaron Mucho Están muy ricos No me quedaron Ni siquiera secos Ni nada Y la carnita Pues la carnita Está deliciosa Fresquecita Deliciosa Y pues Nos vemos En el siguiente video Bye Voy a seguir comiendo